San Celestino V San Celestino V, único pato que ha abricado. Último pato que lleva ese nombre, etimológicamente significa hijo del cielo. Viene de la lengua latina. Este joven, nacido en el seno de una familia numerosa, 11 hermanos, nació en Abruzos, Italia. El mismo cuenta en su autobiografía. Mis padres tuvieron 12 hijos, como Jacob, y su mayor deseo era ofrecer alguno al Señor. Fue escogido el undécimo, que se llamaba Pedro, como fue escogido José, en casa de Jacob. Pedro le decía a menudo a su madre, quiero ser un buen siervo de Dios. Este joven comenzó a distinguirse entre sus familiares por su alto grado de humildad. Le encantaba vivir solo como un ermitaño. Por eso se fue a una cueva. A ella acudía multitud de gente a hacerle consultas. Ordenado de sacerdote en Roma, volvió a la cueva de nuevo. No se atrevía a celebrar la misa. Entonces oyó una voz del cielo que le decía, celebra la misa, hijo. Su fama de santidad se extendió por todos los contornos. Le siguieron muchos discípulos con los que fugó la orden de los celestinos, que más tarde se unió a los benedictinos. Cuando menos lo esperaba, se presentaron ante el varios obispos, para notificarle que había sido elegido papa. Era ya un anciano de 73 años. Estamos en el año 1294. Todos lo aceptaron bien porque la iglesia necesitaba un papa santo para que acabara con las intrigas de los orcines y colonas. Por otra parte, la iglesia llevaba nada menos que dos años sin papa. Al ser nombrado pontífice, se puso el nombre de Celestino V. Imitando a Jesús, entró montado en un burro. Tras bajarse, los cardenales lo recibieron con alegría. Pero en lugar de irse al Vaticano, se marchó al Palacio Real de Nápoles. Aquí mandó construir una cabaña para vivir mejor en soledad. Al no tener experiencia diplomática, lo pasó francamente mal. Por eso presentó su renuncia. Duró en el papado tan solo cinco meses. El 13 de diciembre de 1294, ábdico Celestino V y once días después el cardenal Gaetano, fue elegido papa en el conclave celebrado en el Castel Nuevo de Nápoles. Tomó el nombre de Bonifacio VIII y fue coronado y consagrado en Roma el 24 de diciembre de 1294. Al día siguiente emitió su primera encíclica en la que anunciaba la renuncia de su antecesor y su propia elevación a la máxima dignidad de la cristiandad. Después, con la aprobación de los cardenales, revocó todos los derechos y privilegios otorgados por Celestino. Para evitar un posible sisma, Bonifacio VIII ordenó custodiar a Celestino V en Castello y Fumoni, Frucino V, donde éste permaneció hasta su muerte, 1296. El papa Clemente V lo hizo santo en Abigno en 1313.